Sin más, les doy la bienvenida y los dejo con la profesora Yelene Martí. Gracias, gracias mucho. Buenos días a todos, ¿cómo está? Espero que os hagan muy bien hoy. Espero que estén todos bien. Bueno, el día de hoy tenemos algo bueno que se está cocinando por ahí. Yo sé que ya ustedes han estudiado para hoy. ¿Verdad que sí? Bueno, hoy tenemos... Veo a algunas personas como, en serio, ¿qué es lo que tenemos? Ay, se me pasó. Pero bueno, sí para el día de hoy tenemos algo breve, una presentación de sí mismo. Y bueno, ya como sé que muchos han participado ya de nuestras clases. Y bueno, hoy tenemos nuestra presentación en francés, que espero hayan estudiado. Y fuera nervios, ¿ok? Bien. Este tiempo lo vamos a dedicar solamente para escucharles a ustedes. ¿Bien? Cualquier corrección que haya que hacerle, pues, yo voy a tomar ese momento para hacerle las correcciones necesarias y así, pues, puedan mejorar cada día. ¿Bien? Entonces, por aquí yo les voy a mostrar un patrón. No es que les voy a mostrar lo que usted va a decir, porque sí. La semana anterior, la clase anterior, vimos algunos detallitos sobre una presentación y eso. Pero, dense cuenta que nosotros estuvimos trabajando con unos puntos específicos, tales como el nombre, estado de ánimo, profesión, nacionalidad, que usted está haciendo en el momento, o sea, eso lo plasmamos en lo que vamos a trabajar a continuación, que sería nuestra presentación. Ahora bien, yo les voy a presentar aquí lo que nosotros vamos a trabajar. Ya lo vimos en la clase anterior, ¿verdad que sí? Entonces, este es el patrón, vamos a decirlo así, de lo que usted va a decir. Pero no se tiene que guiar exactamente de los pasos que está aquí. O sea, usted puede decir su profesión, su nacionalidad, entre otras cositas más. Y, de hecho, hay cositas aquí que no están, como su color, fruta, comida, preferido, algo así, que ya esos son detalles que usted lo podría dar aparte. Bien, entonces, vamos a tomar ventaja de esto que tenemos aquí, para así darles algunos puntos de lo que vamos a hablar específicamente. Yo me voy a dar, bueno, en este caso, nosotros estuvimos viendo el caso del verbo être, que es el verbo ser o estar en francés, y lo vimos demasiado en esta presentación. Por ejemplo, aquí cuando vamos a mencionar el nombre de una persona, cuando vamos a hablar de la nacionalidad de esa persona, de la profesión o de una ocupación tal, ¿verdad?, de su estado civil. Bueno, en este caso hay dos partes, hay una que está negando y la otra afirmando, de una acción que se esté ejecutando en el momento en que se habla. Y, bueno, algunos detallitos más que vemos aquí. También estamos viendo aquí que estamos resaltando cómo usted se siente en el momento. Bien, entonces, tomando ya esto en cuenta, es necesario que ustedes tomen este patrón, no este, porque si yo le pongo este, entonces cuando viene a ver, usted se va a enfocar y va a leer, y cuando viene a ver va a decir que yo soy Aileen, entonces yo no quiero que usted me diga mi nombre, sino su nombre. Ok, entonces, déjeme ver, ok. Esta es la parte que yo les voy a mostrar para que ustedes lo tomen como punto de partida. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo busco? Bueno, que usted me mencione por lo menos su nombre, su estado de ánimo en el momento, su profesión, su nacionalidad, el gerundio que vendría siendo el presente continuo, algo que usted esté ejecutando en el momento preciso. Por ejemplo, en este caso yo tomé como punto de partida, je suis en train de parler français, porque evidentemente, si usted ya está exponiendo, usted va a decir que usted está, ¿qué? Hablando francés. Entonces, aquí hablar de una actualidad, eso ya sería opcional. Hablar de un estado civil, también opcional, si usted quiere, si no quiere, pero realmente yo busco esto para que usted vaya asociándose un poquito con lo que es el perro de ja. También tenemos el passé-composé, que en este caso no le voy a exigir que me lo utilicen. Es más, si es posible, no, no es necesario. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver en unas clases más adelante y vamos a saber cómo se usa. Entonces, yo todavía no le he explicado el passé-composé en francés. Entonces, este paso lo pueden omitir y pueden hablar de su lugar, el lugar donde usted se encuentra ahora mismo, que sería en su casa. Eso es opcional también, el lugar, ¿ok? Porque todavía hay preposiciones de lugares que no he compartido con ustedes y ya sería un poquito, ¿verdad?, un poquito exigente lo demás. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver en pantalla, solo esto, porque si le presento lo otro, hay algunos datos que ustedes se van como a, ¿verdad?, a patinar un poquito. Entonces, vamos a partir desde acá. Y yo quiero ver cuál será el voluntario primero. A ver quién será el participante. Oh, veo mano levantada, ya. Bueno, me parece que Jenny estudió bastante. ¡Wow! Excelente. Jenny, usted será la primera, entonces, adelante. Soy todo oído para usted. Buongiorno, profesor. Buongiorno, profesor. Buongiorno, profesor. Soy Jenny. Soy Ecuadoriana. Ayuri, je suis LF. E, je suis un ingenier. Y, je suis celibatia. Bueno, gracias, profesor. Ya, buen trabajo. Le voy a hacer las correcciones de una vez. Sí. Por cierto, las correcciones no son para mal, las correcciones son para bien. No, no. Lo estoy ignorando, ¿ok? Sí, sí. Así que, pendiente con esto. Este. Bueno, solamente noté dos pequeños detalles. Y es ingenieur, que es ingeniera. ¿Ok? Sí. Y la partecita, équatorienne. En el caso del masculino sería ñon, équatorienne. En el caso del femenino sería équatorienne. ¿Ok? Voilà. Femenino. El femenino, équatorienne. Y el masculino, équatorienne. Yon, yon, yene. Yon, yene. Las terminaciones. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. A ver, ¿con quién sigo? A ver, a ver. Tengo manos levantadas por aquí. Aracelis. Oui. D'accord. Bonjour, profesor. Bonjour, Ato. Je m'appelle Araceli. Je suis architecte. Je habite en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. En la ville de Guatemala. Je suis heureuse pour participer en être classe. Je suis célibataire et arquitecte. Je suis mauvaise. Je suis mauvaise. Et je veux être noire. Et je suis heureuse avec tous les guatemaltecs. Parce que aujourd'hui, un film de Guatemala participera, 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 a la Globe de Oro, New York. C'est tout? C'est tout? C'est tout? De cette classe. De cette classe. De cette classe. Y otra cosita que me dijo participer. Y quizás no, dudo un poquito en utilizarlo, pero el futuro en este caso participara. Participera. Participera. D'accord? Oui. Bien. A ver. Muy bien. Buen travail. Seguimos. A ver, a ver. Tengo por aquí a Vanessa. Luego de Vanessa estará Olga. ¿Ok? D'accord. Bonjour. Lo tengo por escrito. Je suis Vanessa. Je suis argentinique. Je me sens très bien aujourd'hui. Je suis un professeur d'histoire. Je ne suis pas célibataire. Je suis mariée. Je suis en train d'apprendre le français. C'est tout? Très bien. Muy bien. Excelente. Bien. Solo una pequeña corrección. Es une. Une. D'accord? Une. Une. Bien. Une professeure. Falsa. Très bien. Buen trabajo. Ese fue el único error que noté. Merci. Seguimos. A ver, a ver. Olga, dije. Sí. Bonjour a toutes. Je me appelle Olga. Je suis argentin. Je suis retractée. Je suis mariée. Je suis nevée dans la classe. Merci. Bien. Bien. Solo noté un error y le voy a preguntar algo para saber si es un error sí o no. Lo primero es marie, 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 marie. Esa E va acentuada y la E acentuada al final de palabras recuerden que tiene sonido de E abierta. Otra pequeña cosa fue que me dijo estoy nerviosa en el curso de francés o estoy feliz. ¿Qué quiso decir ahí? Je suis jubilada. ¿Perdón? Jubilada soy. ¿Desolé? Retractée. Je suis jubilada. Ok, ok. No sé cómo... No, 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 no. No, no. Más adelante usted me dijo estoy... No sé si fue feliz o nerviosa en el curso de francés. No, no. Je suis nouveau. Je suis nouveau dans la classe. Je suis nueva. Ah, nouvelle. 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 Nouvelle dans la classe de francés. Ahora sí. Que yo entendí como nerviosa en la classe. No, no. Nouvelle. Ya. Voilà. Seguimos. A ver. Hay muchas manos levantadas. Wow. Eso me inspira porque eso me da saber que ustedes han estudiado. Bien. Vamos a ver a quién voy a escuchar. Voy a escuchar a Katia y luego a Teo. Las personas que ya han participado, ayúdenme bajando la mano. Así ya yo voy enfocada en las personas que van a seguir en la participación. Bien. A ver, a ver. Adelante. Escucho. Katia. Bueno, yo, mon ami. Yo soy Katia. Yo soy 43 años. Hoy en día, yo soy muy caliente. Yo soy Peruviano y estoy en train de aprender francés. También tengo 3, 2 hijos. Yo soy conmigo. Fini. Ok. De acá. Voy para allá. Bien. Correcciones. Me imagino, bueno, en este caso, usted se está refiriendo a una multitud de personas, ¿verdad? Entonces sería, bujú, mis amigos, ¿verdad? En este caso sería, mis amigos, porque estamos refiriéndonos a varias personas. En el caso de que usted solamente se refiera a una sola persona, está correcto que usted diga, mon ami, ¿ok? Pero en el caso de varias personas sería, mis amigos, ¿de acá? Ese fue un detallito. El otro no es muy exigente, pero sí un pequeñito detalle en el aprender, ¿ok? Ahí como que vi que titubió un poquito, pero bueno. Aprender. Bien. Y me dijo, 3, 2 enfants. En este caso, ya usted mencionó 3. Entonces sería, 3 enfants. ¿De acuerdo? 3 niños. El 2 está de más ahí. Bien, seguimos con Teo. A ver, a ver. Bonjour. A tú. Yo me presento. Yo soy Teo. Yo soy Eru. Yo soy... Yo soy administrador. Monocionalité. Yo soy mexiquén. Yo soy... Yo vine a la ville de México. A México. Y yo soy content de estudiar francés. Yo no parlé bien el francés. Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Heureux. Yo soy célibataire. Yo soy content de estar... De estar... Easy. De estar aquí. Easy. Sí, tú. Muy bien, muy bien. Hay una partecita que fue un poquito cómica porque ahí ella dijo como que yo soy feliz, como que soy soltera, soy feliz, como que, bueno, realmente dicen por ahí que los casados como que llevan una vida media vela, pero bueno, ella como que soltera y feliz a la vez. Pero bueno, nada, solo algo para relajarme un poquito. Bien, correcciones. La primera parte, sería bueno que suena porque nos referimos a una multidota, ¿verdad? La otra es, me dijo, en ese caso, sería usted, es una chica, entonces en ese caso sería, ¿ok? La otra partecita fue administratriz, administradora, ¿ok? Administratriz, ¿de acuerdo? D'accord. La otra parte que me dijo, nací en México, je suis né au Mexique, ¿ok? Mexique, México. Y otra partecita que me dijo fue, je ne parle le français, recuerde que teníamos una imparidad la semana pasada, entonces era necesario o es necesario que en la negación agreguemos el pas, ¿ok? Entonces, en ese caso, le faltó el pas, que sería, je ne parle pas du français, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Buen trabajo, seguimos. A ver, a ver, ¿con quién me voy ahora? Tengo a Fernando y luego a Angélica. Bien. Bonjour a tous, c'est mon premier de classe avec vous. Bien, me presenté, je suis Fernando. Je suis ero. Solo yo no la escucho. Debo que no la estoy escuchando. Sí, yo tampoco, como que tiene problemas con su internet. Sí, con la conexión. No la estoy escuchando. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Bien. Bonjour a tous. C'est mon premier de classe avec vous. Je vais me presenté. Je suis Fernando. Je vis en Argentina. Je vis en la villa de Buenos Aires. Je suis en train de parler francés pour que j'adore la langue. Je suis grande et grosse. Je suis marié. Je suis... 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 Quizás, bueno, no escuché muchas cosas por la conexión y eso. Seguimos un poquito el audio. Pero bueno, solamente le voy a hacer dos correcciones que pude notar. La primera es que, bueno, al principio, después usted lo cambió. Me dijo, c'est mon premier classe. Pero en este caso, lo cambió después y dijo, c'est mon premier jour avec votre classe. Algo así, no recuerdo bien. Pero bueno, ahí lo cambió porque se refirió al día, no a la clase. No sé si me entiende en ese caso. O sea, mi primer día tiene que ver con el género del día. O sea, mi primer día, mon premier jour. Pero en el caso de mi primera clase sería, ma première classe. ¿De acuerdo? Porque en el caso de la clase, la clase es femenina y el día es masculino. Entonces, ahí hay un cambio. Y el otro detallito fue que me dijo, je habite. Recuerden que cuando conjugamos un verbo que inicia en vocal H muda, le colocamos el apóstrofe y la pronunciación cambia. Sería, je habite. Je habite. ¿De acuerdo? Bien. Bon travail, de toute façon. Buen trabajo. Voy con Angélica. Salud. Yo soy Angélica. Yo soy heureuse de estar aquí. Yo soy auxiliar comercial en el sector de telecomunicación. Yo soy mexicana. Yo soy en train de aprender francés. Yo soy marié. J'ai dos enfants. Yo soy née en Aguas Calientes. Yo soy chez moi. J'aime beaucoup de lire. J'adore faire du yoga. J'aime les couleurs rouges. J'aime les couleurs rouges. Merci. Voy para las correcciones. Bien. Creo que me dijo que le gusta leer, ¿no? Oui. En esa partecita ahí como que, bueno. Pero voy a hacer las correcciones desde el principio. La primera parte fue cuando me mencionó el saludo. Me dijo, salud. Recuerden que yo les dije que si mencionábamos esa U como nosotros los hispanos, entonces podemos cometer y ofender a alguien. Entonces puede ser un insulto, pero tranquila, tranquila, tranquila. Entonces eso se puede ir mejorando cuando vayamos acercando más esa U a la U francesa, que sería salud, con una I, ¿ok? Salud, para no ofender a nadie, ¿sí? Entonces, a ver, a ver, me gusta leer, j'aime lire o j'aime la lecture, como usted prefiera. O sea, yo amo la lectura o me gusta leer, me gusta la lectura, me gusta leer. Y bueno, me dijo que le gusta le couleur, los colores en francés son, bueno, el color exactamente en francés son femeninos. O sea, que nosotros en español decimos el color, pero en francés se dice la couleur de los hos. O hush, no sé cuál de los dos fue el que me mencionó ahí, no recuerdo. Bien, entonces, tomar eso en cuenta. A veces los géneros van cambiando porque a veces nosotros tenemos palabras que en español son femeninas y en francés masculina y a veces viceversa. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Bien, pero buen trabajo, buen trabajo de todas maneras. Vamos a seguir, vamos a seguir, manitos arriba, manitos arriba. Tengo por aquí a Wendy y luego a Jesús. Adelante, Wendy. Ah, bonsoir, professeur et camarade. Je suis Wendy, je suis bolivien et j'habite à La Paz. Je suis ingénieure chimique et je me considère normale, mais un peu mince, désolé. Je suis née en 1999 et je ne suis pas célibataire parce que j'ai un petit copain. Maintenant, je me sens très contente parce que je suis, je suis fait partie de la classe de la professeure Eileen. Merci. Très bien. Bueno, en este caso, no c'est un peu de erreur. Félicitations, bon travail. Bien, bon travail. On va a continuer avec Jesús. Jesús, me escucha? Oh, oui. Bonjour, bonjour, mes amis. Cómo ça va? Je m'appelle Jesús. Je suis très heureux pour être ici dans la cour. Je suis professeur d'anglais. Je travaille dans le lycée. Je suis mexicain. Je peux dire que je peux parler un peu de français. Je parle anglais et espagnol, mais j'adore le français. Je peux apprendre à parler le français. Je suis en train de parler le français. Je ne suis pas célibataire. Je suis mariée. J'ai une fille. Elle a 8 ans. Je suis née au Mexique, à la ville du Mexique. Je suis née le 30 novembre de 1980. Et je vis chez moi. C'est tout. Très bien. Bon travail. Bon ánimo. Excelente. Bon travail. Bien. Non notez-vous erreur pour le moment. Bien hecho. A ver, vamos a continuer avec les participations. A ver, a ver. Manitons arriba, manitons arriba. Tengo por aquí a Carmen. Y luego a... Manitons arriba, eso me ayuda. O los demás no estudiaron, pues. Vamos a ver, vamos a ver. Tengo por aquí... Fernando me participó ya. Carmen la tengo en queue. A ver, Lisette. Primero Carmen y luego Lisette. Adelante, Carmen. Je vous écoute. Merci, professeur. Ya. No, estuve en la anterior clase, pero me lanzo. Me lanzo en la clase. Excelente. Consuelo a Gatouz. Je suis Carmen. Je suis Ruegos. Je suis Calma. Je suis un professeur de col. Je suis colombiano. Je suis interne de parler français. J'adore le français. Je suis Joss. Je suis célibataire. Je suis un petit village. el sapel útica en Dinamarca en Colombi bueno y el resto no sé porque no estuve en la clase anterior Merci Bueno aquí solamente lo único que tenemos que resaltar es la parte de colombiano colombiana, ahí hay una distinción colombiano para el masculino colombiano para el femenino bien para el femenino bien colombiano para el femenino si es un chico que habla colombiano si es una chica bien, seguimos entonces con Lisette Lisette Oui Bonsoir a todos Moi c'est Lisette je suis Peruvian j'habite a Lima avec mon parent et mon petit chien je suis célibataire je suis bibliotecaire je travaille dans l'université le preuve du nord la ville de Lima j'aime beaucoup de la musique j'adore lire et j'adore voyager aussi si tu merci très bien solo que le voy a hacer prácticamente la misma corrección que estoy haciendo a la mayoría en el caso de la cuando cambia de género hay un cambio en la pronunciación un poco leve no en todas dependiendo entonces en el caso de peruvia peruano sería peruvian para el masculino para el femenino sería peruvian d'accord merci bien y otra cosita por ejemplo al momento que usted está hablando del francés es bueno ir omitiendo eso se lo voy a decir como le digo como un tip por ejemplo hay ocasiones donde nosotros empezamos a hablar en español por ejemplo nosotros tenemos al menos nosotros en países dominicanos tenemos el estilo de que cuando estamos hablando algo decimos por ejemplo algo que no como que no llega a la idea uno como comienza como a o sea un amigo mío dice que nosotros mencionamos las cinco vocales en español cuando nosotros vamos a hacer ese estilo de muletillas o sea la idea o algo así como pensativo y bueno entonces en francés nosotros podemos tampoco que usted se va a volver solamente ahí haciendo muletillas pero es bueno ir tomando eso en cuenta aprendiéndose las muletillas también en francés aunque usted no siempre va a hablar con muletillas y en ese caso sería utilizar aló o utilizar también la expresión o bueno se escucha se escucha mucho es muy bastante útil en los franceses nativos y es como cuando se le va la idea como que dicen aló o sea ese así que nosotros mencionamos en español o también puede ser pero ese viene a ser más cerrado que en español porque nosotros lo decimos como que se me fue la idea entonces en francés o aló ok bien es bueno tomarlo en cuenta porque usted haciendo ese tipo de muletillas en español bueno en español y hablando francés se escucharía un poquito feo pero aunque se escucha feo haciendo muletillas uno hablando pero de todas maneras es importante tomarlo en cuenta por si acaso bueno entonces seguimos por aquí con vamos a ver a ver manitos arriba manitos arriba tengo por aquí a Freddy y tengo a Silvia bonsoir bonsoir a todos yo me llamo Freddy yo soy profesor de matemáticas yo soy Silvia yo soy la principal yo trabajo en la escuela y yo soy marie yo dos filles ellos se llaman Alejandra y Valentina yo estoy en train de parler francés gracias c'est todo bien buen trabajo hasta el momento no hay ningún tipo de error a ver no por el momento bien buen trabajo bien hecho a ver seguimos entonces con Silvia Silvia buen día yo soy Silvia Andrea yo soy te content yo soy muy bien yo soy diálogo yo soy yo soy colombiana y habita en Bukaramanga yo soy un petit ami Voy a hacer algunas correcciones. Bien, primera corrección, me dijo contente, 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 ¿ok? Contenta. A ver, la otra partecita que me dijo, je me pare, entonces en el caso de francés sería, je me pare, en el caso de mis padres. Y bueno, la otra partecita que escuché ahí fue, je habite, no se dice je habite, sino je habite, ¿de acuerdo? Esas fueron las correcciones que por el momento las retuve y las marqué aquí. Entonces, buen trabajo. Bien, seguimos, 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 ¿ya se durmieron? No están por ahí, vamos a ver, faltan algunos participantes más, les voy a escuchar, vamos a ver. Tengo por aquí, Rosana. Súper. Rosana, denme un segundito, vamos a seleccionar otro participante. A ver, a ver. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Manitos arriba, manitos arriba. A ver, a ver. ¿Dónde estarán? ¿O ya participaron todos? No me falta nadie por participar. ¡Wow! Increíble. No, yo creo que hay algo escondidito por ahí. Laura, ok. Primero, Roxana, Roxana. Y luego, entonces, Laura. Adelante. François Cartouf, yo me llamo Roxana, Jesús Argentino. Yo vivo en una pequeña ciudad que se llama San Vicente con mi familia. Mi familia es cinco personas. Yo no soy celibata, yo soy maravilla. Mi maravilla se llama Daniel. Y yo soy la mayor de tres enfants. Y son Máximo, Máitena y Tayel. Yo soy profesor de economía y de educación física. Sí, yo trabajo en la escuela. Y adoro la natación, el esporte en general. ¡Voilá! Bueno, ahí no hay errores. No he notado ningún error. Excelente trabajo. Felicitación. Bueno, no se me pongan celosos los demás que no les dije felicitación. Lo que pasa es que es un poco inusual ver la compañera participar. Pero bueno, seguimos aquí. Laura, la escucho. Adelante. Buenos días a todos. ¿Me escuchas? ¿Sí? Buenos días a todos. Yo me llamo Laura. Yo habito en Perú. Yo soy peruviana. Yo soy celibata. Yo estudié la comercio internacional. Yo estudié la comercio internacional en la universidad. Y habito con mis padres. Yo estoy hablando francés. Y yo adoro la Francia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Excelente. Buen trabajo. Bien. Seguimos. No hay errores ahí. A ver, a ver. Dos participantes más. Dos participantes más. Yo creo que los demás se fueron. Tienen miedo. No sé. Vamos a ver. Dos participantes más. No tengan miedo. Tienen miedo, ¿eh? A ver. Creo que sí. Que ya. O participaron todos. Yo creo que faltan algunos. Entonces, voy a mencionar los que no han participado. Y voy a empezar por Susel Del León. Que la veo ahí como un poquito. Bueno. Como que no quería participar. Lo que pasa es que hay un poco de ruido en mi casa. Pero voy a hablar. Voy a hablar. Ah, ok. Merci. Adelante. Yo soy Susel. Yo soy guatemaltec. Yo habito a Guatemala. Yo soy Eruz. Yo soy administra... ¿Cómo se dice? Administrador de empresas. Administratriz. Yo soy administratriz. En Pris. Yo soy en trinco de parler francés. O delgada, ¿cómo se dice? Mance. ¿Ah? Mance. Mance. Yo soy mans. Yo soy celibaté. Yo soy en Guatemala. Ana. Y hay... Debo decir lo último. No, no. Eso es opción suya. Es un patrón simplemente. Ah, ok. Que sea suerte. Ah, ok. Entonces... Eh, eh... 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 Je finis. Très bien, très bien. Bon travail. Buen trabajo. No, no tengo un error de acá. Bien. Seguimos. A ver, a ver. Voy a elegir dos participantes que no haya. Bueno, en este caso estoy un poco acorralada porque entonces no sé si a quien elija será de la... Entonces ahí hay... Vamos a ver. Manitos arriba para participar. A ver si me falta... Que ahí entonces me pondría en rojo. A ver, creo que... Ay, no he visto el... Discúlpenme si por si acaso ustedes habían escrito algo. Desdole, desdole, desdole. Ay, ay, ay. Bueno, aquí voy. Ok. Buena pregunta. ¿Qué significa salud como ofensa? Bueno. Se escribiría de esta forma. Aquí va. Sí. Y traduce. Se lo voy a escribir porque no me gusta decir esa palabra. Realmente no es... Algo como es. Es... Entonces es mejor buscar ese sonido. Es mejor que usted se vaya por la I, no por la U. En ese caso de la pronunciación. Bien, vamos a ver quién me ayuda. A ver, terminamos ahí entonces. Wow. Melissa está por ahí. Creo que... No sé si es de parte de la administración. No me di cuenta ahorita. O sí, o... Vamos a ver. ¿Podría ser su presentación, Melissa? Yo sé que sean de la administración o no. Ustedes como quiera van a participar. Porque, ¿verdad? Melisa está por ahí. ¿Me escucha? Creo que no me escucha. Vamos a ver. Terminamos la participación. ¿Alguien más? Pueden escribir en el chat si no pueden levantar la mano. O sea... A ver, a ver. Terminamos ahí entonces. ¿Cuál es el entonces? Terminamos las participaciones. No voy a dar más participaciones. No voy a dar más participaciones. No voy a dar más participaciones. ¿Ok? Pues, entonces, la semana anterior estuvimos trabajando con esto que vemos por aquí, que es el verbo etre. Pero ahí estuvimos resaltando algunos detallitos, tales como cómo expresarnos, o cómo y cuándo utilizar el verbo etre, cuando nos referimos a qué tipo de situación y a qué tipo de información, ¿verdad? Vimos en el caso de que cuando vamos a hablar, por ejemplo, de un nombre, de una cualidad, de un estado de ánimo, de una profesión, de una nacionalidad, entre otras cosas. O sea, en este caso, nosotros estamos viendo una presentación que hacemos nosotros mismos con nosotros. O sea, nos estamos presentando nosotros. Ahora bien, yo quiero que uno de ustedes me envíe una de sus... O sea, de esas informaciones que ustedes pudieron compartir con nosotros en audio, ahora me gustaría como que una persona en específico lo haga en texto. O sea, en este caso, usted lo va a escribir en el chat y usted se va a presentar, pero en vez de ser en audio, como lo hicimos previamente, entonces, en este caso, sería escrito. ¿Sí? Entonces, le voy a ir dando chance a ir hablando algunas cositas para anotar eso. Lo pueden hacer solo dos personas, pero bueno, se me va a hacer complicado en este caso. Vamos a ver. Voy a ver quién se anima a hacerlo. Entonces, ahí yo voy a llevar un control y no sé quién lo va a hacer. Me dejan saber, me levantan la mano o me escriben yo en el chat. No importa los errores que se cometen, yo lo voy a tratar de arreglar. Ok, tengo por aquí a José. A Jesús, perdón. Jesús y Teo. Ustedes dos me van a dar la información, la información que ustedes dijeron en audio. Ahora ustedes me la van a escribir en lo que yo digo algunas cosas. Bueno, pues, entonces, en lo que ellos escriben, aquí tenemos que para nosotros expresarnos utilizando el verbo etra, ya sea en afirmación o negación, o puede ser también en interrogación, pues, vamos a utilizar este tipo de informaciones o este tipo de información. Bueno, hombre, por ejemplo, la pregunta, ¿eres, digamos que Marcos? Entonces, usted le dice, no, yo soy Juan. Entonces, en este caso, estamos hablando que esa persona le está haciendo una pregunta con el verbo etra y usted le está respondiendo afirmativamente. Entonces, aquí vemos también, estoy feliz para expresar estado de ánimo, profesión para que se dedique, ocupación, etcétera. Por aquí también la nacionalidad, lo que usted está haciendo en el momento que se está hablando o que está expresando algún tipo de situación o que está empezando cualquier tipo de actividad, su estado civil, compose que ya en este caso, estaremos en clases próximas, y tenemos su ubicación, donde usted se encuentra en estos momentos. O sea, estas son las cosas que nosotros podemos expresar el verbo etra. Ahora, un pequeño paréntesis, que el verbo etra no se utiliza en todas las ocasiones que nuestra gente lo programa, por así decirlo. Por ejemplo, ya nosotros vimos esa parte, pero hay una parte donde el francés no es permitido utilizar el verbo etra. ¿Cuándo será? Bueno, cuando nosotros hablamos de un cómo estás, un cómo estás, vamos a decirle un saludo normal. Entonces, no podemos utilizar el verbo etra. Para eso, vamos a utilizar el verbo etra. O vamos a utilizar la expresión como asapá. O también podemos utilizar el verbo sentir, que es sentir. Como asapá, como asapá, etcétera. Bueno, en este caso, no se utiliza para saludar. El verbo etra no se utiliza para saludar. Eso tiene que quedar muy claro. Otro detalle es que cuando nosotros expresamos ciertas necesidades, por ejemplo, tengo hambre, sueño, frío, calcón, todas esas expresiones que nosotros lo vamos a expresar, no podemos utilizar el verbo etra. Y porque en el inglés, ustedes saben que utilizamos el verbo etra. La opción del inglés al francés. Español a francés. Vamos a utilizar el mismo verbo etra. No es verbo etra. Seguro. Listo a las personas que ya les dije que enviaran la información. Cuando ustedes la envíen, entonces yo la veré. Sigo por aquí. Entonces, cuando voy a expresar mi edad, no puedo utilizar el verbo etra. No puedo decir, je suis consent. O sea, yo soy de 15 años. No. En este caso, utilizaríamos el verbo etra, el verbo avoir. Lo vamos a ver más adelante. Otra cosa es tener hambre, sueño, sed, calor, etcétera. En este caso, no se utiliza el verbo etra, sino el verbo avoir. Y en el caso de saludar, el verbo sentir o el verbo aller. Bien. Entonces, ese es el detalle. Vimos también la negación que se utiliza con ne pas. En el francés hablado, el ne pas no se utiliza, pero el pas sí se utiliza siempre. Ahora, el pas puede ir cambiando. Puede ser que cambie a plus, puede ser que cambie a rien, personne, aucun, quin. Y otras negaciones ahí que vamos a conocer más adelante. Bien. Por aquí tengo ya una de las presentaciones activas. Bien. Voy a cambiar por aquí. Esta es la información que tengo por aquí. Esta es una. Bueno, me mandaron una de más por aquí. Esta es una de las informaciones que tengo. Bien. Tengo por aquí. Bonjour a tous. Ok. Bonjour a tous. Je me présente. Je suis Théo. Ma nacionalité es mexicaine. Je suis élivataire. Je suis heureuse. Ok. Je suis née au Mexique. Au Mexique. Je ne... Je ne parle pas bien le français. Ok. Esta información que tenemos aquí la tenemos sobre una persona que se llama... Teo. Bien. Ahora bien. En este caso nosotros ya a ustedes... Les tocó ya presentarse. Ahora, me gustaría saber si alguien se podría animar a presentarme a esta persona ahora. O sea, ya usted no va a dar sus datos del pronombre. Ahora nosotros vamos a cambiar de personaje. En este caso estamos hablando de una chica. Entonces, ella se llama Teo. Yo quisiera que alguien, contrario, claro, manito arriba, pues me ayude presentándome a Teo. Vamos a ver. Maestra, disculpe. ¿Entendió lo que vamos a hacer? Maestra, disculpe. Quisiera comentar algo antes de... Mire, si me permiten... Maestra, fíjese que nosotros, los mexicanos... Por ahí creo que la compañera Teo y yo somos mexicanos. Entonces, nosotros sabemos que se dice, por ejemplo, Yo soy uné un Mexic. Pero México es el nombre del país. Pero también hay una ciudad que se llama México. Entonces, Teo y yo nacimos en el país de México. Pero en una ciudad que se llama México. Por eso decimos Yo soy uné un Mexic. A Mexic. A la Ville de Mexic. A la Ville de Mexic. Bueno, ya eso dependería. Por ejemplo, en el caso de que usted vaya a especificar ya la ciudad. Entonces, tendría que decir la ciudad en francés. La Ville de Mexic. ¿De acuerdo? La Ville de Mexic. De Mexic. ¿De acuerdo? ¿Bien? Ok. Entonces, preparado para presentarnos a Teo. ¿Pueden mantener lo que vamos a hacer? En este caso, yo no voy a decir, yo me apelo. Yo no voy a decir, yo soy. Yo voy a decir, ilé o élé. Ok. Vamos a ver. Tengo por aquí a Lisette. ¿Lisette? Sí. Sí. Hoy voy a presentar a mi camarada Teo. Él se llama Teo. Su nacionalidad es mexicana. Él es celibataire. Él es hermosa. Y él no habla bien el francés. Y él no habla bien el francés. Creo que le faltó aquí. No sé si fue que no le escuché ahí. Él es hermosa. Él es hermosa. Él es hermosa. Muy bien. Excelente. Entonces, aquí ustedes ven. El verbo ETER no solamente nos permite presentarnos a nosotros, sino presentar a otra persona. Entonces, aquí vamos a tomar ahora otra presentación, que es la de... La de... A ver, Jesús. Voy a poner por aquí. Ok. On m'appelle, bonjour. Comment ça va? Ok. Je m'appelle, Jesús. Je suis mexicana. Je suis très heureux. D'être ici. Je suis professeur d'anglais. En lycée. Où podemos decir, en este caso, je travaille au lycée. Je suis mariée. Et là, où est-ce? Je suis née au Mexique. 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 Se me fue la de Teo porque no se parece, el internet tuvo algún tipo de corte y bueno, la información inicial que nos caminan, hay hay hay. Voy a volver aquí, yo soy un poche de inglés, yo trabajo en el liceo, yo soy un arre, yo soy un hijo, y la Uten, yo soy un monito, Sí, a ver. Ok, entonces voy a tener que pegarla sin corregir nada, pero bueno, aquí tenemos la información sobre nuestro compañero Jesús. Entonces, me gustaría que alguien presente a Jesús. Vamos a ver, ¿quién va a presentar a Jesús? ¿Quién va a presentar? Ah, por cierto, no le había dicho eso ahorita, pero por ejemplo, en el caso de que usted vaya a presentar a un compañero, sería bueno utilizar esta expresión. Yo voy a presentar a mi amigo, ya sea él o ella. Entonces, ahí usted dice el nombre de la persona y continúa con la presentación. Bien, vamos a escuchar a Carmen. Y va lui presentar, d'accord? Merci. Yo voy a presentar a mi amigo. Y él se llama Jesús. Él es mexicano. Él es muy feliz de estar aquí. Él es mexicano. Él es muy feliz de estar aquí. Él es profesor de inglés. Él trabaja en el liceo. Él es marido. Él es marido. Él es marido. Él es marido. Él es infir. Él es marido. Él es marido. Ok, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Disculpeme, vamos a dejarlo ahí. Porque en este caso ya se está poniendo un poquito ya, ¿verdad? Un poquito más exigente porque en este caso aparece ya el verbo avoir y todo eso. Entonces, como no hemos trabajado ahí, lo vamos a dejar en queue. Hasta ahí. Bien, entonces, con esto lo que le estoy diciendo es que nosotros podemos simplemente con el verbo être presentar a un chico a una chica. Pero no solamente eso. También podríamos presentar un grupo de personas. Por ejemplo, podríamos hablar en plural y decir... Y Jesús, ¿tienen algo en común? ¿Ustedes lo notaron? Bueno, él lo dijo ahorita, Jesús. Pero tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, que son de la misma nacionalidad. La nacionalidad. Entonces, en ese caso, ¿cómo usted expresaría eso? ¿Cómo usted lo expresaría? El son mexicanos. Vamos a ver. El son. ¿Y el son mexicanos. ¿Mexicanos. 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 Ok. Y un detallito con esto. Ok. Perfecto. Si yo voy a hablar de ellos, entonces... Selecciono dos personas. Teo y Jesús. Teo es una chica, pero Jesús es un chico. ¿Verdad que sí? Ahora bien. Si yo voy a hablar de ellos dos, entonces yo no puedo irme ni por él ni por ella, o sea, porque lo voy a mencionar los dos juntos. Entonces, en francés pasa lo mismo que en español. Cuando se refiere a un chico, una chica, cinco chicos, una chica, sí, no predomina. Entonces, en este caso sería el, o sea, ellos. ¿Bien? Entonces, el son mexicanos. Entonces, en este caso, mexicanos. ¿Ok? Porque estamos refiriéndonos a dos géneros distintos. Entonces, sería mexicanos. Mexicanos. Voilà. Entonces, el son mexicanos. ¿Ok? Ahora bien. Si no fuera Jesús, a quien tuviéramos aquí, tenemos a Teo, que es una chica, y tenemos a Laura. Por ejemplo. Entonces, Laura. Entonces, tenemos a Laura. Entonces, yo no puedo decir el son mexicanos. Si no, el son mexiquen. ¿Verdad? Entonces, ellas son mexicanas. ¿Refiriéndome a quién? A ellas. ¿Bien? Espero que me hayan entendido. Entonces, en este caso, podemos hacer un cambio, o sea, dependiendo de quién se hable. Hablamos de él, hablamos de ella, pero hablamos de ellos. O sea, en común. Y hablamos de ellas. Dos hembras. ¿Me lo voy a entender? Entonces, si se refiere a dos o tres personas de diferentes sexos, entonces, hay que tomar en cuenta que el género masculino siempre va a predominar. ¿Ok? Espero y hayan quedado claros con esto. Entonces. Bien, 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 bien. Esto es lo que hemos visto ya por hoy. Preguntas, preguntas, preguntas. Vamos a ver, hay preguntas, dos comentarios. Dice por aquí lo mismo sucede con los animales, no sé qué cosa se refiere. ¿Será el género? ¿Será el género? Bueno, depende. Depende en algunos casos, no siempre. Sí, en el género depende en algunos casos. Bien, entonces, de hecho hay animales que no, por ejemplo, la luto, o sea, que es una diferencia bien grande porque yo no digo la far, no, nada de eso. Entonces, hay algunas cosas que van cambiando ahí. Más adelante les estaré compartiendo un video sobre todo eso. Entonces, vamos a trabajar esa parte cuando una palabra cambia de género, cuando una palabra por su terminación es femenina, cuando una palabra por su terminación es masculina. Todo eso lo vamos a trabajar más adelante. Bien, chat y no el gato. Preguntas del chat. Vamos a ver, no hay preguntas, no hay preguntas. A ver, no hay preguntas. Dudas o comentarios, no las hay. Perfecto, entonces, ya finalmente vamos a ver algo por aquí. Esta es mi presentación, esta es mi presentación que les mostré en la clase pasada. Ahora bien, aquí no están todos mis datos reales, pero sí hay parte de los datos. Entonces, tomando en cuenta esta presentación que está ahí, yo voy a hacer algunas preguntas. Yo voy a ver si usted es capaz de responder correctamente esas preguntas. Bien, yo voy a hablar de la profesora Aileen. Voy a hablar de la profesora Aileen, no la conozco, no sé quién es, pero voy a hablar de ella. Entonces, yo quiero que usted, voy a preguntar sobre ella y usted me va a decir todas las descripciones, todas las cosas que usted sepa sobre ella, que hay en esta parte de la información. Usted me la va a dar, ¿ya? ¿Quién es la nacionalidad de la profesora Aileen? Bien, c'est la primera cuestión. ¿Quién es la nacionalidad de la profesora Aileen? Él es dominicana. Él es dominicana. Él es dominicana. Él es dominicana. Vamos a estar refiriendo a un chico. Entonces, sería él es dominicano. La próxima cuestión. Bueno, chequénlo bien el texto, que lo voy a quitar, así es mejor, porque ya ustedes están viendo la respuesta en pantalla. Oh, la, 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 chequen bien esas respuestas. ¿Se la aprendieron? Bueno, aquí voy. Lo voy a pausar. O sea, voy a quitar la pantalla y ahora voy a preguntar. Sí, así es mejor. Bien, la próxima cuestión. A ver. Hasta me se me olvidó para la siguiente pregunta. Ok. ¿Quién es la profesión de la profesora Aileen? En serio. ¿Quién es la profesión de la profesora Aileen? Voilà. Él es profesora de francés. Excelente. Él es profesora. Él es profesora. Très bien, très bien. Pero yo les di la respuesta en la pregunta. Très bien, très bien. Excelente. A ver. Bueno, en esta información yo tengo aquí que soy casada. Yo no soy casada, soy soltera. Bien. Es que la profesora Aileen es fiancée, divorcée, marie o célibataire. Él es célibataire. Él es célibataire. Sí. Sí, 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 marie. De acuerdo a lo que está escrito, sí dicen que soy casada, pero no lo soy. Sí, sí, marie o célibataire. Très bien. Bien. A ver, una pregunta más. Una pregunta más. Bueno, esta se sale de renglón. Esta se sale de todo el renglón que hemos trabajado. Pero es bueno que ustedes tomen en cuenta. Escuchen. Lo voy a decir un poquito pausado porque hay cositas que quizá no le he dado todavía. Pero es bueno que escuchen bien la pregunta. Dice, ¿qué son los días que la profesora Aileen donó la clase de francés para el club? El don de la clase de francés, le dimanche. El don de clase de francés, le dimanche. Très bien. Ella da la clase de francés los domingos. Excelente. Vamos a ver una pregunta más. Où es que la profesora Aileen habite? Él habite a la república dominicana. Désolée. Él es dominicana. Él habite a la república dominicana. Excelente. Excelente. J'habite a la república dominicana. Très bien. Bien. Entonces, ya con eso yo creo que ustedes están más o menos entendiendo el francés. ¿Verdad que sí? Bien. Buen trabajo. ¿Han entendido todo por el día de hoy entonces? Sí, c'est claro. Sí, gracias. Entonces, en la clase pasada, nosotros estuvimos trabajando la afirmación del verbo excom, que lo vimos hoy ya con sus propias palabras que ustedes pudieron expresarse y todo eso. Pero, además de eso, tenemos un tema pendiente o algo que quedó pendiente. ¿Se acuerdan? La interrogación. Eso quedó pendiente. Entonces, vamos a trabajar con la interrogación. Bien. ¿Cómo interrogar en francés? O mejor dicho, en este caso, ¿cómo interrogar? Bueno, sería en un sentido general, pero estamos trabajando con el verbo être especialmente. ¿Ya? Entonces, nos faltó la interrogación en francés. En francés podemos utilizar tres maneras de interrogar. La primera, les di un... ¿Cómo diría? A ver. Un avance la semana anterior. Entonces, podemos interrogar utilizando la fórmula de es que, podemos interrogar utilizando la inversión y podemos también interrogar utilizando la entonación en una pregunta. ¿Cómo se haría esto? Bueno, de la manera siguiente. Por ejemplo, aquí yo tengo la primera forma de interrogar, que es utilizando la fórmula es que. ¿Qué traduce es que en francés? Bueno, realmente es que no tiene ningún tipo de traducción, pero sí se utiliza para la interrogación. Ahora bien, no solamente se va a utilizar con el verbo être. Tenemos ventaja que esta fórmula de interrogar y la fórmula de negar en francés, y claro, la forma de afirmar, se utiliza para todos los tiempos verbales y también todos los verbos. Primer, segundo y tercer grupo. Entonces, tenemos por aquí el verbo être para hacer una pregunta utilizando la expresión es que. Entonces, tenemos por aquí el verbo être, ¿verdad? Entonces, es que yo soy, soy yo, o estoy yo. Entonces, la siguiente forma sería, es que tú eres, tú eres, o tú estás. Bueno, suena un poquito largo, pero más adelante, o sea, con la práctica uno se va acostumbrando. Ahora bien, ¿qué sucede con los pronombres ir, él, un? Son pronombres que inician en vocal. De igual forma, ir, él para el plural. Son pronombres que inician en vocal. Como inician en vocal, recuerden que en fonética yo les estuve explicando que tenemos algo que se llama apóstrofe. El apóstrofe se utiliza para evitar un choque de vocales. Entonces, en este caso, ¿qué evitamos? Esa E que debería ir ahí y está ahí choquen. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar esa E y vamos a colocar un apóstrofe. En este caso, sería la pronunciación de que va a depender de la palabra que le sigue, que en este caso sería I. Entonces, para yo preguntar, ¿es él o él está? Entonces, sería esquile. Esquile, porque la pronunciación del que en este caso dependería de esa I. Esquile, esquel, esco. Esquile, o sea, la que está en este caso adaptándose a la siguiente palabra que sería el pronombre en este caso I, L, U. Esquile, esquile, esco. Voilà. Entonces, tenemos por aquí esquinouson, esquile vous êtes, esquile son, esquile son. Entonces, en este caso, pues, sería una manera de interrogar. ¿Bien? Esa es una manera. De hecho, esta es más formal. Tenemos aquí tres ejemplos. ¿Es que tú eres un don de francés? ¿Tú eres estudiante de francés? ¿Bien? La siguiente. ¿Es que le maestro dominicien? ¿Ella es mi hermana dominicana? La siguiente. Mírenlo bien. Aquí eliminamos la E para evitar el choque de vocales. ¿Es que ellos son mis amigos de Estados Unidos? ¿Ellos son? Y ahí tenemos la forma para interrogar. O sea, aquí usted puede preguntar absolutamente, ¿tú estás utilizando esquile? Por ejemplo, ¿tú vives esquile, tú estudias esquile, tú estudias esquile, todo referente a, no importando el verbo que usted vaya a expresar, usted puede utilizar el verbo, la fórmula esquile. ¿Ok? De hecho, vamos a ver más adelante que podemos utilizar algunos adverbios interrogativos para modificar o para buscar una respuesta en específico. Bien. La siguiente forma es la inversión, al igual que en inglés, como algunos verbos que son regulares, nosotros pues invertimos para preguntar y no utilizamos los auxiliares en inglés, pero en francés, en este caso, podemos invertir para referirnos a cualquier verbo. Recuerden que estas fórmulas se aplican en los verbos todos los tiempos verbales. Bien. Tenemos por aquí la otra manera que sería expresión. Entonces, la primera parte sería, soy yo. Por ejemplo, usted como que tiene un amigo pero que lo ha traicionado o que no sé, ahí, entonces, en ese caso, usted le pregunta como sarcásticamente. Soy yo, tu amigo. Bien. Tenemos la siguiente que sería, ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Es tú? En este caso, tomamos la T para hacer la liaison aquí. ¿Es tú? ¿Es él? ¿Es tú? ¿Sons nous? ¿Eres tú? ¿Sont él? ¿Sont él? Entonces, en este caso, sería la siguiente forma para nosotros, este, interrogar en francés. ¿Bien? Seguimos. Por aquí tenemos los mismos ejemplos que vimos previamente, pero en este caso, con otra forma. Entonces, tenemos aquí, Por lo general, en la forma inversa, algo que se me escapó aquí. En la forma inversa, por lo general, se utiliza un guión. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos Ella es mi hermana dominicana. Y aquí tenemos Son til mes amis, desde Dajunin. ¿Son ellos mis amigos de los Estados Unidos? Y bien. Ahora, la última forma que vamos a ver es la más sencilla, es la más fácil, porque usted solamente tiene que entonar. No vamos a cantar, pero usted debe entonar. ¿De qué manera? Por ejemplo, usted dice Ahorita decíamos ¿Es que tú eres mi amigo? No, no. ¿Es que le más es dominicán? ¿Es que le más es dominicán? ¿Ella es mi hermana dominicana? Ahora bien, si yo voy a hablar, por ejemplo, Utilizando esta forma, entonces sería simplemente decir ¿Es que le más es dominicán? O sea, prácticamente Yo voy a decir Ella es mi hermana dominicana Pero no es lo mismo cuando yo digo Ella es mi hermana dominicana O sea, presentándola, afirmando Que cuando yo digo Ella es mi hermana dominicana O sea, hay una entonación distinta en la afirmación y la interrogación Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta en francés Porque también es útil Entonces, por ejemplo Yo digo Quiero hacer una pregunta Y yo quiero preguntar Ella es mi hermana dominicana Pero desafortunadamente yo digo Ella es mi hermana dominicán Yo estoy haciendo una afirmación por la entonación Que le estoy poniendo la oración Ahora bien, si yo digo Ella es mi hermana dominicán Ahí se sabe Se da a entender Que es una pregunta que usted está haciendo Entonces, en este caso sería Solo la entonación Es lo único que cambia Y claro, tomar en cuenta que en francés Colocamos un último signo de interrogación en la pregunta Esto es en la forma escrita En español necesitamos el de abrir y el de cerrar Pero en francés solamente el de cerrar la pregunta Espero me estén entendiendo Bueno, los ejemplos aquí Soy étudiant de français Eres estudiante de francés Él es maestro dominicán Ella es mi hermana dominicana Y por último ¿Y son mis amies des Etats-Unis? Esto es la interrogación Pero imagínese usted que yo lea esto Como una afirmación Soy étudiant de français No estoy preguntando Si yo digo Él es maestro dominicán No estoy preguntando Y si digo Él es maestro dominicán Tampoco estoy preguntando ¿Qué hace que yo identifique Si es una pregunta o una afirmación? Pues la afirmación Y así de simple Recuerde, estas tres fórmulas Para interrogar Para hacer una pregunta Pues la vamos a utilizar No importando en qué tiempo Y no importando tampoco Qué tipo de verbo Vamos a utilizar Aquí vamos a ver Los adverbios interrogativos Que nos permiten Buscar una respuesta Más específica Al momento de nosotros Pues preguntar Entonces Tenemos aquí Que Que es Que Tenemos Con Que es Cuando Tenemos Que Que es Quien o quienes Tenemos Como Que es Como Tenemos U Que es Donde Tenemos Pourquoi Que es Por qué Por qué Entonces para responder Leer esa pregunta Con ese En este caso Pucua Entonces tenemos Algo para responder Que sería Parce Que Ok No podemos responder Con el mismo Pucua Porque Pucua solamente Se utiliza para Interrogaciones Ok Entonces tenemos Con Lo tenemos Otra vez Tenemos Por aquí Que Aquí hay Un pequeñito detalle Se lo voy a explicar A continuación Tenemos Que 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 Profe Se pronuncian iguales las cuatro Si ¿Cuál es la diferencia? Ahora le explico Y tenemos Combien De Cuanto Cuanto O cuantos Cuanta O cuantas Entonces Ahora Si les voy a explicar Esos cuatro Que se Se Leer ahí Vamos a ver Se lo voy a explicar De esta forma Así que yo sé Que me van a entender Bueno Yo creo que Con esa ilustración Ya por lo menos Tienen una idea De cómo Y cuándo Y cuándo Se utilizan Entonces Tenemos aquí Oh oh ¿Qué hice? Déjole 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 Aquí Sí Ahora sí Sí No vale Entonces aquí tenemos Una pequeña ilustración Que nos Nos guía Entonces Que lo vamos a utilizar No cambia la pronunciación Pero sí cambia la escritura Bien Que lo vamos a utilizar Cuando hablemos de palabras De palabras masculinas ¿Verdad? Por ejemplo El nombre es masculino Que le es tu nombre Que le es tu nombre Entonces aquí Por ejemplo Que le es votre couleur Entonces en ese caso Hablaríamos de cuál es tu color Aquí tenemos Que el son Cuáles son Refiriéndonos ya sea A masculino todos O masculino y femenino mezclado Como le decía ahorita El género masculino predomina Y tenemos en el caso Que el son También lo podríamos utilizar Para hablar de cuáles Pero para el femenino ¿Ok? Cuando dos o más cosas Son femeninas Entonces Utilizamos la misma pronunciación Pero en la escritura cambia Si ustedes notan aquí Si ustedes notan aquí El cambio se ve Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Que el Termina en el Aquí tenemos Que el Para el femenino Le agregamos Le Entonces para el plural masculino Sería Agregar simple Una S aquí Que sería este resultado Y agregar Para el plural femenino Agregar una S aquí Que sería este resultado Entonces la pronunciación Siempre va a ser la misma Lo único que va a depender de lo que usted se refiera y de la cantidad, tanto de género como la cantidad. Espero que me hayan entendido. Entonces, tenemos aquí, combien vendría siendo cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Bien. Entonces, otro detallito que no se me puede escapar es cómo responder el pourquoi. Pourquoi lo vamos a responder utilizando la expresión parce que. En Francia realmente se conoce como parce que. En otros países que se habla francés, pero hay algunos dialectos, pues varía un poco la pronunciación y se menciona como parce que. Entonces, ahí está. ¿Qué sería por qué? ¿Por qué? Porque. Bien. Entonces, de esa forma haríamos preguntar en francés. Por ejemplo, yo puedo preguntar. ¿Qué es que tú fes? ¿Qué? Tomando en cuenta esto. ¿Qué? Entonces, ¿qué es que tú fes? Tú haces. Entonces, ¿qué es que tú fes? ¿Qué tú haces? Pero. ¿Qué? Me lo podemos poner en expresiones administrativas o más. Entonces, ahí podríamos utilizar, por ejemplo, quoi. Entonces, ¿tú fes quoi? ¿Qué tú haces? Es la misma expresión, pero en diversos, en diversas, o sea, utilizamos el que al principio de la oración y el cual lo utilizamos por lo general al final de la oración. Por aquí hay una pregunta. Por aquí hay una pregunta que dice, ¿se puede usar K? Sí, también se puede utilizar K para nosotros expresar el por qué. Sí, bien. Dice por aquí, Kumbian se utiliza para masculino y femenino y plural y singular también. O sea, plural, singular, femenino y masculino, o sea, no cambia. Ya cambiaría de lo que usted va a seguir diciendo en la oración. ¿Ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, con, que es cuando. Entonces, yo diría, por ejemplo, una oración que vemos ahorita. Tu ne, tú naciste. Con tu ne, cuando tú naciste. O, con es que tu ne, cuando es que tú naciste o cuando tú naciste, ¿verdad? A ver, si por lo general se utiliza de, para nosotros decir combien de, o dependiendo de la expresión. Por ejemplo, yo digo, combien de enfants que vous avez, cuántos niños tú tienes, combien de livres de français vous utilisez, cuántos libros de francés usted lee todo el día o cada día, y así. ¿Ya? Entonces, sigan haciendo preguntas que yo las veo y las respondo. Trato de hacerme esfuerzo para responderles. Entonces, por ejemplo, también. Podríamos preguntar. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu padre? Por ejemplo, o sea, tomando en cuenta los adverbios interrogativos o pronombres interrogativos que estos también reciben el nombre de, ¿verdad? También tenemos cómo, ya ustedes han visto esto varias veces, ¿Cómo tu s'appelle? ¿Cómo tu s'en? 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 Bueno, el u lo podemos utilizar tanto solo como también podemos utilizarlo con du, que vendría siendo, por ejemplo, como de dónde. Entonces, para evitar esto, ahí llevaría un acento. Entonces, para evitar esto, entonces decimos, du. Por ejemplo, du venez-vous. ¿De dónde viene usted? Pero, ojo con esto. Estos adverbios interrogativos, en general, yo puedo utilizarlos al final de la oración. Por ejemplo, yo voy a decir, ¿Por qué es que vos aprendes francés? ¿Por qué usted aprende francés? Pero yo puedo mandar ese bucua, que está al principio de mi oración que acabo de expresar, al final. ¿Sí? Por ejemplo, ¿Vos aprendes le francés bucua? ¿Usted aprende el francés? ¿Por qué? Entonces, en este caso, este adverbio interrogativo lo podemos tanto utilizar el principio de la oración como el final. ¿Ok? Entonces, seguimos. Tenemos con, que ya lo vimos, ¿Cuál es tu día preferido? Por ejemplo, En ese caso, pues, estamos hablando del día. El día es masculino. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar este. Por ejemplo, si yo digo, ¿Cuál es tu maestra preferida? ¿Cuál es tu profesora favorita? Entonces, en este caso, yo utilizaría ¿Quién? Porque estoy hablando de quién? De alguien femenino. O sea, estoy hablando ¿Cuál es tu profesora? ¿Ok? Género femenino. ¿Qué le voto? ¿Cuál es tu profesora preferida? Tenemos por aquí también otro detalle que, en este caso, vamos a utilizar, por lo general, en el caso del singular, vamos a utilizar E. Por ejemplo, que le, que le. Ahora, en este caso del plural, no podemos decir ¿Cuál es es? O sea, yo no puedo decir ¿Quién es? Sino, en este caso, yo diría ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Esto sería lo que varía, lo que nos ayuda a inter... A inter... Lo que nos ayuda a poder distinguirlo del femenino plural, perdón, del plural y del singular. Por ejemplo, ¿Quién es vuestro nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ahora, si yo digo ¿Quién son vos objetivos? ¿Cuáles son sus objetivos? Estamos hablando de cosas, más de una cosa, o sea, sus objetivos. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿Quedó claro? Espero que sí. Preguntas. Sigo aquí para responder sus preguntas. Preguntas. Entonces, adverbios de preguntas, puedo colocarlo tanto al principio de una interrogación como al final. Puedo utilizar cualquiera de las tres interrogaciones que me siento mal. Entonces, tomar en cuenta que son bien útiles las tres en francés. Entonces, ¿Qué decir? Utilícenlas a las tres. Con la que usted se sienta más cómodo. Pero, evidentemente, cuando usted se vaya a referir a un tipo de formalidad, lo correcto es utilizar Discord. Si usted trabaja en la recepción de un hotel, si usted trabaja, digamos que atendiendo llamadas, o sea, un trabajo formal en su empleo, generalmente usted a un cliente no lo va a tutear, no le va a hablar, vamos a decir, con jergas, no va a hablar con nada de eso. Sino que usted va a hablarle de la mejor manera posible. Entonces, en ese caso sería utilizar, ojo con esto, más que otra cosa con los clientes, con su trabajo. Bueno, entonces, por aquí tenemos cómo se pronuncia con, 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 ¿ok? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué se pronuncia cu? Cu. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se pronuncia? Sí. A ver. No se pierde el acento, les dije que me faltaba, lo que pasa es que mi teclado, ahí tendría que configurar algunas cosas, pero sí es importante. Muy buena observación, el acento, claro que sí. A ver. Bien, vamos a ver, dice sí, porfa, pero no sé qué. Ok, preguntas al chat, preguntas al chat y no al gato. Preguntas. No, profe, me refiero a, hola, buenas noches. ¿Perdón? No es que me refería a cómo se pronunciaba cada, cada interrogativo, a eso, disculpe. ¿Cada uno? Ok. Sí, lo podemos hacer, ok. Entonces sería, que, que, recuerden que las palabras monosílabas que terminan en, suenan en cerrada. Que, que. Entonces tenemos, con, con, nasalidad. Tenemos, qui, qui. Como, yo les voy a compartir un video más adelante, explicándoles eso, pero bueno, más adelante, entonces, oye, que ustedes tienen que saberlo. Como, como. Tenemos, u. Tenemos, u, qua. Con, otra vez. Que, esta cuatro tienen la misma pronunciación. Que, que, que. Que. Un bien. Voilà. Ok. Bien. El color perfecto, dice por aquí, una, voy a poner en pantalla esta pregunta. Dice por aquí, ¿cuál es su color favorito? Se dice, que le, no, no. Se diría de la forma siguiente. Se diría, voy a borrar la parte en español. Entonces, el color, en primer lugar, en francés, hay que tomar en cuenta que es femenino. Entonces, que le, votre, couleur preferé. En el caso de, por ejemplo, referirme a colores, en ese caso, cambiaría, y ya eso lo dialogaríamos en una clase más. Porque aquí, bueno, está bien, vamos a ver cómo sería. Entonces, para, para referirnos a plural, ¿cuáles son tus colores preferidos? Entonces, sería, ¿qué son vos colores preferidos? Ahí está. De esa forma sería. Ahí hubo unos cuantos ajustes, cambios. Porque en este caso estamos hablando de más. Voilà. Preguntas. Preguntas, preguntas, preguntas. No hay más preguntas, todo está claro. Ojalá no se me olvide, esperamos. No, no se le va a olvidar nunca. Sí, practíquelo. Y nunca se le olvidará. A ver. Preguntas, preguntas. No hay más preguntas. Sí, dice por aquí, du sería, ¿de dónde? Sí. ¿De dónde? Du, du. Entonces, para nosotros no decir du, du. Entonces, en ese caso, la pronunciación sería junta. Du. Bien. Preguntas, preguntas. Ok, Messi. Bien. Bueno, creo que no hay más preguntas hasta el momento. Votre, realmente no se habla de tiempo. Se habla de adjetivos posesivos. Ya eso lo vamos a dialogar en una siguiente clase. No se me desesperen, que todo eso lo vamos a ver. Todo paso por paso. Bien. Si no hay más preguntas, pues, este, creo que hemos llegado ya a la parte final de esta clase. No hay nada mejor que les garantice que esto se quede en su cerebro que la práctica. Si usted lo practica, pues, mejor todavía. Entonces, no se va a borrar nunca si usted lo practica. Ahora, si usted dejó de practicarlo, pues, lamentablemente. Sí, puede ser que se le olvide y todo eso. Pero la práctica es el maestro. Entonces, nada, les exhorto que estas clases simplemente no se queden ahí. Que, ay, voy a ir a clase, tome mi clase. Adiós. Nos vemos el próximo domingo. No. Si no, más que eso. Si no, practicar, indagar, buscar, investigar, etcétera. Bien. Entonces, no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, se tuvo su vida en mapas. Es todo de mi parte por hoy. Merci beaucoup. Aprovecho la ocasión para enviarles un gran abrazo. Así que ahí donde ustedes están, vamos a abrir sus brazos porque van a recibir un abrazo. Y como les decía a los estudiantes del año pasado, nunca en su vida ustedes imaginaron que desde República Dominicana le iban a enviar un abrazo virtual. Pero así que abran sus brazos porque ahora van a recibir un gran, 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 gran abrazo. Recibanlo ahí, apretadito. Reciban este fortísimo abrazo. Desde acá, de Puerto Plata, zona norte de la República Dominicana, de la propia Chile. Un gran abrazo. Y merci beaucoup por participar. Merci beaucoup, profesor. Dios les bendiga. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci, profesor. Bonsoir. Bonsoir. Merci a vous. Merci pour votre thème, professeur. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.